de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Guillermo Correa y en esta ocasión tenemos la oportunidad en este espacio de charlar, de platicar con Guillermo López Rubalcaba. Él es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el estado de Morelos, integrando por supuesto el gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco y que como bien lo sabe en estos días hemos tenido el chance de dialogar con quienes están participando en esta administración y conocer en lo general cómo es que se encuentran estas dependencias. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Guillermo, qué gusto. No, es un placer, te agradezco mucho la invitación. Es una dependencia, la Sedagro, importante por todo lo que esto representa y que sin duda no se puede quedar atrás, sobre todo por toda la evolución y todos estos cambios que incluso desde el gobierno federal están avizorando con este nuevo empuje que da el presidente López Obrador para atender los sectores primarios que de alguna u otra forma se vieron también hasta trastocados en manos de dirigentes, en manos de líderes y el hombre del campo a final de cuentas se mantienen en la misma situación. ¿Cómo estamos en Morelos, Guillermo? Bueno, mira, desde luego el campo es muy importante en la vida de México y de Morelos. No podemos concebir a México sin que el campo marche con armonía. En el caso de Morelos son aproximadamente 80 mil familias que viven en el campo. Y yo creo que hay muchas necesidades y carencias, pero también muchas oportunidades. Si lo viéramos en términos económicos, pues diríamos que está muy dispar, porque 80 mil familias representan más o menos como el 20% de la población, a lo largo de 300 mil personas. Y en la riqueza, en valor, produce como el 4 o 5% del producto. Sin embargo, pues tenemos que ver cómo esto se puede compensar. Y es un poco el reflejo en el país, es un poco los mismos indicadores. Entonces, yo creo que el campo requiere mucha atención y otra forma de ver las cosas. Se puede decir, por ejemplo, se dice que en la balanza agropecuaria, de lo que exportamos y de lo que importamos, en valor exportamos más que lo que importamos. Pero estamos exportando, pues sí, aguacate, sobre todo de Michoacán, más de 100 mil hectáreas allá. O sea, si lo vemos, en Michoacán hay como 30 veces o 40 veces la superficie de aguacate que ya tenemos en Morelos. Jitomate, pimiento morrón, cereza, tequila. O sea, son balanzas grandes, pero son exportaciones de grandes empresas. Salvo el fenómeno del aguacate en Michoacán. Y entonces, esto no ha permeado en el grueso de la población del país. Y un poco el fenómeno se repite aquí. Entonces, yo creo que necesitamos encontrar un mejor equilibrio en lo que requieren los campesinos en el Estado. ¿Cómo recibiste tú la dependencia? Hay que recordar, y abro paréntesis, el contexto. ¿Tú ya tuviste también chance de estar al frente de esta secretaría? Yo estuve tres años ahí de subsecretario y de secretario. A la distancia, ¿cómo lo ves? ¿Qué recibiste? ¿Y cuál es el diagnóstico que tiene el sector? Yo creo que, yo lo que alcanzo a ver es que no había, como que no había planeación y como que no había atención a qué es, a dónde vamos a ir, con qué gente. Entonces, veo un cierto abandono, o un abandono, por así decirlo. Y cosas que yo he señalado que me parece que han sido incorrectas, que tienen que ver con un manejo adecuado de los programas. Pero creo que, sobre todo, en mi opinión, no hubo el respeto al productor. Y te doy un ejemplo, Guillermo. Este año, la secretaría gastó en fertilizante más de 30 millones de pesos. Pero se les dio un fertilizante a la gente que la gente no sabía qué fertilizante era. ¿Cómo? Se los dieron, por ejemplo, en una bolsa de una compañía de fertilizantes de fama nacional, de Yara. Pero era otro material. O sea, disfrazados. Disfrazados. Productores que se quejaron de que les quemó su cosecha. Se entregó sin control. Yo no tengo en los expedientes de la secretaría una sola foto de un campo donde se aplicó y el reporte del campo. Se entregó a sociedades ni siquiera directo. Entonces, cuando el productor se siente engañado, pues es una falta de respeto. Eso, creo que eso ocurrió. Te doy otro ejemplo. El rastro que se estuvo construyendo durante años. Se pusieron a construirlo, el rastro TIF de Miacatlán. Se pusieron a construirlo con unos ganaderos de Durango. No con los de aquí. Cuando había capacidad. Cuando había capacidad, cuando había una necesidad, cuando había todo un diseño que hacer con los ganaderos de Morelos. Y al final está incompleto y también con problemas legales financieros. Entonces, lo que yo creo es que faltó, pues cuál es el plan. Te diré, por ejemplo, cuando estuvimos hace más de 20 años, empezó a crecer el asunto del aguacate y el durazno en aquellas zonas hace muchos años. La gente acumuló experiencia. Hoy ya en Tetela y en Ocutuco tenemos, entre los dos lugares, 1.500 y 1.500 más o menos, 3.000 hectáreas de aguacate. Ya es algo que lo notas en la población de Tetela, que está sacando de la pobreza a la gente. Y fue sobre todo con la experiencia propia de la gente, con su esfuerzo. Pero no hubo un plan rector. Y te encuentras muchos grupos de productores de aguacate. Cuando había que organizarlos. Yo te diré, el viernes hubo una granizada en agosto que lastimó las huertas a los productores, a sus árboles. Y quedó como un programa de emergencia que no se aplicó. Se etiquetó un recurso y luego el gobierno se retiró del programa de concurrencia, 53 millones de pesos. Se retiraron, retiraron el dinero estatal. Por fortuna, con el apoyo del gobernador Cuauhtémoc, logramos recuperar esos recursos, 53 millones de pesos, en muchas solicitudes. Este viernes, logramos que Zagarpa Federal nos permitiera abrir un registro para estos productores dañados. Y el resultado es que con los 11 millones de pesos que estaban etiquetados para ayudar a los que habían salido en este sector damnificados de la catástrofe o de la granizada, vamos a hacer 148 ollas de agua. Ah, bueno. Que hacían 10 y hacían fiesta, manejando las cosas del recurso con transparencia y con los productores. Y había productores de Huitzilac, de Coajomulco, de Huitzilac, de Tepoztlán, de Atatlaucan, de Totolapan, de Yecapistla, de Tetela, de Ocuituco y de los distintos grupos. Y un productor me decía, ingeniero, por primera vez nos juntan a todos. Porque siempre el funcionario agarraba un favorito. No, bueno. Y tenía una seleccionadora. Y bueno, llegaron a tener problemas. Por ejemplo, hubo una exportación en la que le hicieron fraude a productores de Ocuituco por 4 millones de pesos. Estaban exportando. Alguien que les compró fuera ya no les pagó porque no se hizo bien con carta de crédito y todo esto. Y entonces, lo que estamos haciendo con un equipo que yo le agradezco a mis compañeros en la Secretaría, porque trabajamos la semana pasada de manera muy intensa para poder etiquetar bien estos recursos que son federales, sobre todo, y estatales. Y lo que es notable es que el técnico está viendo que está trabajando con el productor. Y ves las sonrisas del productor y ves la sonrisa del ingeniero. Y no otra cuestión en la que era incertidumbre, Tocayo. Y eso puede dar mucho trabajo porque una hectárea de aguacate que levanta 11 o 12 toneladas, ¿a cuántas familias? Si lo vende a 40 pesos, está cosechando un valor de su producción 8, 9, 10 veces el valor de la cosecha del zorgo. Vamos a la primera pausa. Estamos platicando con Guillermo López Rubalcábal. Es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Ya escuchó, hay mucho que conocer del estado, de cómo se encontró, qué es lo que ya se está haciendo en los primeros meses de esta administración. ¿Cuál es la proyección para el 2019? Vamos a lo inmediato después de estos mensajes. En breve estamos de vuelta. Estamos de regreso con ustedes en este programa especial de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Guillermo López Rubalcábal, el titular de la SEDAGRO, nos acompaña en esta ocasión. Ya conocimos un poco de cómo se encontraron en esta dependencia, lo que tuvieron que hacer en las primeras semanas, los primeros meses para rescatar recursos incluso que pudieran beneficiar en su momento. No lo hicieron. Se logró hacer ya prácticamente al término del 2018 productores que como muchos en otras regiones del estado, me imagino hay casos que podíamos conocer, pero nos llevaremos mucho tiempo, Guillermo. Pero lo cierto es que se están, me imagino con eso que has revisado, lo que has platicado incluso con los productores, ya la proyección para el 2019 se ve un poco más clara de dónde comenzar para de esta manera atender focos que de no hacerlo comenzarán a ser puntos de conflicto. Sí, yo soy muy optimista porque haber recuperado con el apoyo del gobernador y gente de la Zagarpa, México, que nos ayudó, haber recuperado 53 millones de pesos, que era el proyecto, el programa más grande que había cancelado el gobernador y el anterior secretario, pues es para apoyos para hacer invernaderos, para gente que está solicitando apoyo con paquetes de borregos, de porcinos, invernaderos, maquinaria, viveristas, floricultores, distintas cosas, ¿no? Llampe a gama, sí. Teníamos 2.300 solicitudes calificadas con la federación, ya las hemos ido, vamos a sacar como más de mil apoyos, ya lo comentaba yo con el gobernador, de todos los municipios, de manera transparente, ¿sí? De manera transparente, el productor selecciona con quién va a comprar una cosa y desde luego vamos a ver que todo sea transparente y lo económico y que no haya corrupción. Entonces nos da mucho optimismo, que es uno de los programas que estaban peleando que no desapareciera, uno de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo mucho optimismo de que esto, vamos, rescatas un programa del 2018 que aplicas en el 19 y en el 19 vas a entrar en el otro, entonces en el 19 vamos a tener doble o triple programa. Y que es buena noticia. Eso es buena noticia, ahora hay que hacerlo planeando bien. Sí. Nos estamos poniendo una meta, le conversaba yo al gobernador Cuauhtémoc, de duplicar la superficie de aguacate en el sexenio, por ejemplo, ¿sí? De entrar a encontrar la solución interesante para comercializar bien, por ejemplo, las ornamentales. Hace muchos años se construyó con Aplor y era la idea de una integradora. Entonces tenemos el problema en Jutepec y en otros lados de poder comercializar bien, pues hay que entrar a esto. Igual con el arroz, igual con el sorbo. Por ejemplo, en Tepalcingo está parada una planta de alimentos balanceados que nunca se inauguró. Y es un dineral, veintitantos millones de pesos. ¿A lo parecido a lo que se puso en Yacapistla, en el marco? No, esa es una planta de alimentos para hacer alimentos para ganado. Sí. ¿Sí? Entonces, con el sorbo, con... Ajá. Entonces ya estamos viendo con la financiera para rescatarla, echarla a andar. Hubo un fraude, eso sí hubo un desvío de recursos. Bueno. Fincar las responsabilidades. Pero no puede estar instalaciones de ese tamaño que te pueden permitir que tu producto del sorbo, en lugar de que lo estés mandando a vender a Puebla, a Tlaxcala, para ganaderos de allá, pues no lo transformes los forrajes y los granos en carne o en quesos, o la gente en Tepalcingo tome leche de marca comercial de los supers, en lugar de tomar, tener su propia pasteurizadora. ¿Qué es lo que se va a rescatar, secretario? Me refiero, si bien Morelos era caracterizado por los ornamentales, por citar algunos, ¿qué pasó con la acuacultura? ¿Qué pasó precisamente con la producción de leche? ¿Qué pasó con aquellos rubros que pareciera que la gente se fue, ya no le quiso entrar? ¿Qué fue eso? Yo creo que el asunto es, desde luego, atender a la gente, tener bien el diagnóstico que lo tenemos, porque toda la vida hemos estado en esto, planear bien y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? El 25% del valor de la producción agropecuaria en el Estado son de las ornamentales. Eso provoca muchos empleos y bien. Y de repente se piensa, es gente que vive bien, ah, pero en Jutepec hay 330 invernaderos, de gente que incluso no habla español, de gente que vino de jornalero, gente grande, mixtecos, indígenas, que no tienen tierra y rentan un pedacito y tienen una sapiencia porque han aprendido a lo largo de 20, 30 años. Entonces, ornamentales puede crecer mucho porque somos el principal productor de ornamentales. Hay que organizarlo. Sí. Somos el principal productor de Nochebuena. Sí. Entonces, hay que buscar contratos amarrados. Por ejemplo, se puede contratar, amarrar contratos para la producción de la flor, en las cadenas comerciales, en la TAT y en esto. Sobre eso vamos. Igual con las ornamentales, que se puede ver también en muchos aspectos. También somos un gran productor de hortalizas. Sí, y es algo que no se sabe. También el 25% de la riqueza del campo en valor, en pesos, están las hortalizas. Pero el otro 50%, bueno, pues un 7 o 8% es la caña y mínimo el arroz, pero el otro son productores de escasos recursos, de tierras de temporal, que sufrieron mucho ahora que fue el temblor. Con el temblor se cayeron escuelas y casas y fue lamentable y hospitales, pero también se fracturaron los ojos de agua, como el de agua de onda, como el de San Ramón. Se rompieron muchos canales de donde corre el agua. Se secaron pozos, se secaron ojos de agua. Entonces, la parte hidroirícola para nosotros es muy importante. Y para ayudar a estos productores de granos y que ellos tengan también su pequeño establo, que lo transformen, que la gente no venda el borrego en pie, sino que también sea parte de un restaurante o del horno o lo venda en cortes. Vamos a arrancar este rastro que quedó inconcluso en el sexenio y vamos a buscar hacer los pequeños rastros para especies menores, para borregos, para porcinos. Porque luego resulta más caro llevar todo lo que es el animal hasta allá y ya no le sale. Pero además, fíjate, tenemos... El turismo cuenta aquí en Morelos. El fin de semana se vende mucha carne de puerco y carne de borrego. Mucha. Y viene del Estado de México. Entonces tenemos que cerrar la cadena para que ellos lo hagan. Y es el mismo caso del arroz. El arroz ha tenido muchos problemas. Está cerrado el molino de Zapata por un fraude, pero es de los productores, está mal administrado. Hay problemas. Se disminuyó la superficie de arroz. Fíjate, cuando estuvimos hace muchos años, 20 años, había 12 mil hectáreas de arroz. Ahora se sembraron 800. No, bueno. Teniendo un arroz catalogado como el mejor del mundo. Entonces, lo que está haciendo falta es cómo financiamos el avío, la producción del arroz y que después viene la entrega al molino y luego la comercialización. Entonces, hay que lograr que el productor vea que sí es negocio. Y lo puede ser porque el arroz gourmet en Morelos es muy querido. Y es muy cotizado. Muy cotizado. Y a un productor, claro, que le lastima que se lo compren a 5 pesos y luego se entere que su gourmet vale 40. Más. Vamos a seguir con Guillermo López Rubalcaba después de estos mensajes. Es algo de lo que en este 2019 conocemos más a detalle, porque esperemos que nos acompañe en otros espacios. Y usted conozca cómo va avanzando cada uno de estos temas. Es muy amplio el sector agropecuario. Estamos hablando tan solo de cuestiones ahorita de lo que se ve a diario. Pero hay otros más que quizá ya en este último bloque le pediría al secretario nos enfocáramos un poco más porque hay muchos jóvenes que en su oportunidad dejaron el campo porque no había cómo. Pero la intención creo ahora también es de que las familias de nueva cuenta, desde sus generaciones, sus hijos, comiencen a reactivar este sector. Regresamos después de estos mensajes. Continuamos en este programa especial de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El secretario de Desarrollo Agropecuario nos acompaña, Guillermo López Rubalcaba. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Los jóvenes que egresan ya de universidades, que en específico en el estudio de Morelos, también tienen una visión hacia el campo, lejos de lo que se cree que ya no les interesa. Creo que a través de tecnologías, nuevos conocimientos, podrían aportar mucho para el crecimiento precisamente de este sector. Sí, fíjate que ahí me da gusto. Yo he encontrado muchos jóvenes ya buscando, ayudando a sus padres o buscando su propio proyecto. Sí tenemos un fenómeno, los comisariados ejidales son ya gente grande. Pero los muchachos están buscando, porque, mira, sin el campo el país no tiene destino. Esa es una realidad. Parte del problema de la violencia es el abandono de los muchachos en el campo. Leí a un estudio de Víctor Suárez, que actualmente es el subsecretario de lo que es ahora la SADER, la anterior Zagarpa. Y Víctor hacía una evaluación de que se han perdido dos millones de empleos de la firma del Tratado de Libre Comercio como al 2010, o sea, ya es mucho más. Entonces necesitamos arraigar a los jóvenes que vean que sí tienen futuro, porque si un joven ve a su abuelo o a su papá en la pobreza, pues no se va a querer quedar en el campo. Entonces hay un programa que ratificó la Federación con Andrés Manuel que se llama Jóvenes con Arraigo, pero luego está toda la parte esta, a los muchachos a los que se les va a dar, a los que no estudian ni trabajan, la oportunidad de estar en viveros, en plantas agropecuarias, y yo veo mucho interés en ellos. Y creo que hay que aprovechar esta oportunidad para que ellos se acompañen, pero también para que ellos tengan su propio proyecto. Y más cuando en Morelos tenemos esa raíz o no, esa lógica. Sí, el jueves anduve en Zacatepec con productores de peces de ornato, que por alguna razón no les hicieron caso en todo el sexenio. Así, ahorita que recuperamos este recurso no había una sola solicitud de acuacultores. ¿Por qué? No lo entiendo. Y algunos de ellos sufrieron con el temblor, también se quebraron ahí en Zacatepec. La tercera granja más grande de peces de ornato se rompieron como 10 celdas ahí a un señor, a don Hugo, creo que se llama él. Y somos el principal productor de peces de ornato del país y se exporta. De una... Y es una actividad que es enormemente hermosa. Y ves a los muchachos, biólogos, hijos de productores, ingenieros. Y entonces vamos a hacer todo un plan especial para relanzar la acuacultura que la lanzamos en los años 90, a principios despegó. Despegó, tenemos como 300 granjas y un mercado inmenso, inmenso. Entonces, y son muy generadores de empleo, igual que los de ornato, que las plantas y que otros más. Entonces, yo creo que es posible esto. Desde luego ahí se necesita la transferencia de la tecnología adecuada porque necesitas un control genético, laboratorio, la pureza, las especies. Entonces, pero hay cosas muy interesantes. Y que los jóvenes lo traen. Ya creen inato, ¿no? O sea, ellos ya dejaron respetando todo lo que fueron sus antecesores, sus antepasados. Pero ahora con la tecnología es más práctico, desde la medición, desde qué producto sí es el que se puede cosechar aquí, cuál no, y todo esto. Y el mercado, oye, se conoce más un poco más el mercado. Los muchachos tienen más ya la idea de que, a ver, lo que tiene mercado, entonces vamos a planearlo para acá. Exacto. Por ejemplo, con los productores de nopal en Tlanepantla, que hay como 800 o 900 productores y como 2 mil hectáreas, ya empiezan a ver que lo que se necesita son parcelas de nopal que estén certificadas de buenas prácticas agroquímicas, que estén libres, incluso orgánico, porque esto te da mercado. Pues, lógica. Vamos a inaugurar una seleccionadora que los productores han peleado mucho ahí en Tlanepantla, en Felipe Neri, a finales de enero. Y el plan que ellos traen es incluso el nopal y el salmuera hacia el mercado norteamericano, el que le llaman el mercado de la nostalgia. ¿Sí? Y es inmenso. Entonces, por un lado, tenemos parcelas de nopal muy contaminadas porque se les mete estiércol y abono orgánico y gallinaza y es un... Y otros ya, aunque sean poquitas hectáreas, pero empiezan a ser con buena práctica. Y se replica. Y lo empiezas a ver en el jitomate, en el pepino, en estos con los pesicultores, con los... O sea, la experiencia de los muchachos, el Internet y esta facilidad de los medios está empujando a los hijos de los productores a buenas prácticas. Y eso nos va a llevar a soluciones. Sin duda. No quiero terminar esta plática en estos dos minutos que tenemos para preguntarte finalmente, Guillermo, y que nos aceptes en otra ocasión platicar más a fondo de cada uno de estos programas. ¿Cómo se va a implementar en Morelos esto que aquí el propio presidente vino a señalar? En el sector, en el campo, ya no intermediarios, ya no líderes, ya no organizaciones, vaya directo. ¿Cómo lo van a hacer? Porque esto es complejo. Ya lo estamos haciendo ahorita. O sea, yo encontré este recurso de concurrencia con 2,300 solicitudes. Y no se atravesó un líder de tal oción. Oye, para mí... Bueno, sí han venido, pero yo les he dicho, perdón, el apoyo es directo al productor. Y respetamos a la organización social de los productores. Pero la fortaleza de la organización social, sea la que sea, de productores, debe ser el éxito de proyectos económicos de los productores. ¿Sí? Y los recursos no se le entregan a ningún líder, se los hemos dicho. Y también tenemos que hacer que el productor tenga la oportunidad de ser atendido de manera directa. La secretaría, a partir de enero, la voy a tener en seis regiones. Ah, qué bien. Y donde sea posible, va a haber también un técnico por municipio que se coordine con el técnico del municipio. Y si va a haber convocatoria, el productor llene su solicitud en el municipio. No tengan que venir hasta Cuernavaca. Sí. Y también que reciba la asistencia técnica del técnico de manera gratuita. Porque lo más importante en todo esto es transparencia, honestidad. Le he dicho a los técnicos, su jefe de ninguna manera es ni un líder ni un proveedor. Su deber es con el productor y con el Morelos, con la sociedad. Entonces, esta transparencia nos va a ayudar y va a dar confianza a los productores. Yo veo, de veras, hemos tenido, no sé, 40 o 50 reuniones o asambleas con productores en estos casi tres meses, yo creo que más. Sí. Y veo que la gente es lo que quiere. Entonces, desde luego que el apoyo va a ser directo a los productores. Se va a lograr. Se va a lograr. Con lo que hicimos ahorita lo estamos haciendo. Es un ejemplo. Sí. Y se lo he dicho a los dirigentes de las organizaciones. Perfecto. Aquí dialogamos con ustedes. Pero el apoyo, los técnicos andan visitando a los productores, sacando el diagnóstico de ese productor solicitante y en función de eso es que vamos a calificar. ¿Sí? Yo creo que, mira, el hecho de que los programas y los recursos se hagan de manera directa, sin moches, sin influyentismos, sin cosas oscuras, va a ser que el presupuesto rinda 20 o 30% más. Y lo vamos a ver al tiempo. Y eso se va a ver en resultados y yo lo digo porque llevo muchos años en la lucha social y en el tema y quien me conoce lo hemos manejado siempre con transparencia porque me llegaron a tomar la secretaría hace como 20 años pidiendo mi cabeza porque no quería dar moches y no los voy a dar y repito, es la convicción del gobernador Cuauhtémoc Blanco y con Andrés Manuel. Las cosas se van a hacer bien y dentro de un año hacemos el balance. El campo, generar empleos en el campo, el campo es muy noble. Generar un empleo en una fábrica te cuesta muchísimo. Generar empleos en invernaderos o en estos es algo bonito. Es más, a la propia Cuernavaca la va a salvar de la selva y el cemento las huertas en los alrededores. Ingeniero, muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros y estamos en comunicación por favor. Un placer estar con ustedes. Guillermo López Robalcaba es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario hoy aquí en este programa especial de noticias del Instituto Moral de la Secretaría de la Televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Continúe con lo que le ofrecemos tanto en la radio como en la televisión. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima. de la Secretaría de la Televisión.